Disfruta de una experiencia electrificada, Kuga Híbrido Enchufable. Kuga Híbrido Enchufable, sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Ven a verlo Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit en este jueves en el que hemos conocido el lema de la manifestación del 1 de mayo que recorrerá las calles de Elche el próximo domingo. Por la solución, ese es el lema de la marcha que han convocado los sindicatos mayoritarios y que saldrá a las 11 de la mañana desde la Plaza Barcelona. Novedades en el mercado central, porque tras el proceso iniciado por el PP en el juzgado, por la falta de información del gobierno, el contencioso administrativo ha dado finalmente la razón al equipo de gobierno y los populares no podrán personarse en la causa abierta por la rescisión del contrato con la partisa. Continúa el malestar y las reacciones por la creación de la Facultad de Medicina en la Universidad de Alicante. En este caso, el Consejo Social se ha mostrado en contra. El único que apoya la decisión del Consejo es Carlos González. La Atlantilla del Elche afronta el partido ante los Asuna de Pamplona sin ningún tipo de confianza, a pesar de rozar ya la permanencia. Los de Francisco quieren dejar ya cerrada su continuidad en la élite del fútbol español. Bueno, iniciamos el repaso de la actualidad hablando del primero de mayo. Ya conocemos el lema de la manifestación que recorrerá las calles de Elche el próximo domingo a las 11 de la mañana. Es la solución. Así es como hoy han convocado Comisioneros y UGT a todos los ciudadanos a participar de esa manifestación y a Nile Perona que saldrá desde la Plaza Barcelona. Pues sí, el lema de este año es la solución, subir salarios, contener precios y más igualdad. Desde los sindicatos animan a la ciudadanía a que tomen las calles para seguir luchando por una vida laboral digna. Y este año, aparte de esa manifestación que, como bien comentaba, se hará el día 1 de mayo, se llevará también a cabo una bici-manifestación el día 30, un día antes, que comenzará a las 10 de la mañana desde el parking de la Universidad Miguel Hernández. Es un día, como saben, muy importante para toda la clase trabajadora a nivel internacional, porque, como han afirmado los representantes de los sindicatos UGT y comisiones obreras en los últimos años, se han logrado consolidar muchos derechos, como los ERTE, durante la pandemia, la subida del salario mínimo interprofesional a los 1.000 euros, o el incremento de la contratación indefinida. Pero han afirmado que es importante seguir trabajando desde las patronales y más ahora que la guerra de Ucrania está causando una gran inflación de precios y hay que parar esta subida. Yo creo que es importante en una situación como la actual, donde, desgraciadamente, la crisis de Ucrania, es verdad que la inflación está subiendo, potenciada por la crisis de Ucrania, pero ya venía, ya veníamos con una subida del IPC y esto, bueno, la crisis de Ucrania ha incrementado esa subida. Manifestar también, por nuestra parte, que es importante hacer ver a la patronal, a las patronales, de que no vamos a quedar parados en el caso de que no atiendan esa subida salarial, porque no hay excusas, ¿no? Yo creo que ellos han trasladado al incremento en los precios esa subida de la inflación y, por lo tanto, no hay motivo para negarse a ese, por lo menos, sostener los salarios. También exigimos la puesta en marcha del mecanismo red, que es el mecanismo que también se articuló en la reforma laboral para dar respuesta a las situaciones de cambio de modelo productivo, que tanto hablamos, para las empresas. Y es cuando una empresa tiene que cambiar, digitalizarse, avanzar en cualquiera de lo que considere que es oportuno para seguir fabricando X cosas, pues ese mecanismo red ayuda a ese avance de esa empresa. Bueno, precisamente los sindicatos y también las asociaciones empresariales han dado su apoyo al acuerdo municipal para combatir la actual crisis generada por la guerra de Ucrania. El equipo de gobierno ha convocado a los principales agentes económicos de Elche para conceder, a partir de junio, las ayudas por un importe de casi 8 millones de euros que se van a destinar a las familias más vulnerables, pero también a los autónomos y las empresas que están sufriendo la elevada inflación. Empresarios, sindicatos y equipo de gobierno han firmado hoy el acuerdo extraordinario para movilizar casi 8 millones de euros destinados a la promoción de la actividad económica de empresas, autónomos y familias vulnerables, frente a la escala de precios por la guerra de Ucrania. Un paquete que incluye bonos para comprar electrodomésticos eficientes, pagar los recibos de la luz, adquirir bicicletas y patines, incentivar el consumo y exenciones fiscales para las empresas. El alcalde ha señalado que espera que se puedan solicitar antes que finalice el mes de junio y ha asegurado que estas ayudas son compatibles con las del resto de las administraciones públicas. Por lo tanto, vamos a comenzar desde ya a trabajar en la elaboración de las correspondientes bases y en articular cada uno de los sistemas para poner en marcha lo que no son ayudas y son bonos. Por lo tanto, con la máxima prontitud, a partir de junio, la tramitación puesta en marcha de los distintos programas e iniciativas. El representante empresarial espera que las ayudas lleguen cuanto antes para mitigar las graves consecuencias de la escala de precios. Por otro lado, también desde el mundo empresarial, igual que la invasión de la guerra de Ucrania nos vino de golpe y de forma inmediata y la repercusión en las empresas ha sido de forma inmediata, entendemos que por parte de la administración pública, en la medida de lo posible, la respuesta tiene que ser lo más rápida, lo más ágil y con la simplicidad suficiente para que lleguen de forma inmediata estas ayudas a las empresas y a las personas. Y el representante sindical ha destacado el diálogo social como herramienta para devolver a los ciudadanos lo que la inflación les está quitando. Nos queremos agradecer al Ayuntamiento de Elche ese compromiso económico y social que tiene con su ciudad y con sus ciudadanos y por lo tanto es poner en valor, como bien decía el alcalde, la herramienta fundamental para llevar a cabo estos temas y es el diálogo social. El diálogo social como herramienta fundamental para devolver también a los ciudadanos porque al final estas ayudas es devolver lo que es de los ciudadanos, de Elche. En la mesa del diálogo social han estado presentes Cedelco, Aesec, Asaja, la Unión de Llauradores, las dos asociaciones hosteleras y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Bueno, precisamente para poner en marcha todas esas ayudas, hoy se ha aprobado en la Comisión de Hacienda una modificación del presupuesto del 2022, concretamente una por valor de unos 18,7 millones de euros. Hoy en esa comisión previa lo ha aprobado PSOE y Compromís, pero según la Edil de Gestión Financiera esperan que en el Pleno del próximo martes el resto de los partidos se sumen. En esa comisión, que es la reunión que se hace antes de los plenos, también se han tratado otras cuestiones. Por ejemplo, se ha dado cuenta de la deuda que el Ayuntamiento ha amortizado desde el 2015, es decir, desde que está gobernando el Partido Socialista en coalición con Compromís, que son unos 117 millones de euros que se ha dejado de deber a los bancos. Y también se ha presentado una moción que se va a elevar como declaración institucional para el antifraude. Esta moción es especial porque es obligatoria y la Edil de Hacienda espera contar con el apoyo de todos los partidos. Tengo que decir que este Ayuntamiento no solo no ha recortado servicios, no solo ha aumentado las ayudas, los convenios con socios sanitarios, festeros, etc., sino que además ha destinado dinero para amortizar esa deuda pendiente. Desde el año 2015 hemos amortizado 117 millones de euros de deuda. Por tanto, estos son síntomas de una buena gestión económica que está haciendo este equipo de gobierno. Y hablamos ahora del mercado central porque tras el proceso iniciado por el PP en el juzgado, por lo que consideraban falta de información del gobierno local en este tema, ahora el contencioso administrativo ha dado finalmente la razón al equipo de gobierno y los populares no podrán personarse en la causa abierta por la rescisión del contrato con Aparcisa. Meses después de que el juzgado de lo contencioso permitiera al concejal del Partido Popular, Javier García Mora, personarse en el pleito para poder fiscalizar y controlar la tramitación de la rescisión del contrato del nuevo mercado central, ahora las cosas han cambiado. Tras un nuevo recurso de PSOE y Compromís, el juzgado finalmente les ha dado la razón y ya no podrán personarse como parte interesada en la causa abierta entre Aparcisa y el ayuntamiento. El edil de recursos humanos, Ramón Abad, ha pedido responsabilidades políticas al PP por su falta de respeto de quien ha criticado el intento de sembrar la duda del equipo de gobierno. Entendemos que una vez que el juez ha puesto fin y no permite al Partido Popular personarse como interesado, entendemos que alguna responsabilidad política debería asumir el Partido Popular porque lo que no se puede hacer en un procedimiento judicial que es muy largo y que es muy farragoso a las primeras de cambio cantar victoria. Y luego aprovechar para intentar siempre sembrar la duda y colocar una etiqueta al equipo de gobierno de cacique, de oscurantista y sobre todo de no ser transparente y no atender a los requerimientos y a las peticiones que hace la oposición. La causa por la rescisión del contrato del mercado central seguirá adelante en el juzgado y el gobierno local espera que se resuelva de la mejor manera para los intereses de la ciudad. Bueno, hablamos ahora de esa entrevista que tuvo el alcalde el pasado martes aquí en Teleels porque dejó varios titulares pero también ha provocado varias reacciones. La primera, la del Partido Popular que no se ha hecho esperar después de que Carlos González dijera que se quiere crear un sótano en el mercado central si fuese posible técnicamente. Pablo Ruz le ha pedido a Carlos González que se centre principalmente en crear aparcamientos cumpliendo así con su palabra de crear ese parking en la calle José María Bux para dotar de más plazas de aparcamiento a los vecinos y visitantes en el entorno del corazón de Jesús. Y ha ofrecido a PSOE y compromiso un pacto para sacar adelante esa reivindicación y buscar soluciones por la falta de aparcamiento. Siete años lleva el equipo de gobierno prometiendo, comprometiéndose, anunciando la construcción de un parking subterráneo en esta área que vendría a completar el parking que queda al oeste de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Siete años en los que no se ha hecho nada. Por eso, hace justamente un mes el Pleno acordó por unanimidad la puesta en marcha de un plan municipal de aparcamientos para solucionar uno de los problemas que tiene el CHE más importantes. No sabemos nada tampoco. Por eso hoy queremos tener la mano, queremos ofrecernos al equipo de gobierno porque, aunque sea en el último año, hay tiempo para poner en marcha un plan que es esencial, que es necesario. Bueno, y más reacciones a esa entrevista porque el martes el alcalde afirmó que la cruz del Paseo de Germanías tiene que desaparecer porque, en su opinión, esa cruz no es un monumento religioso, sino político y que tiene una connotación de exaltación de la dictadura por cómo se inauguró. Bueno, esas palabras que dijo aquí mismo hoy han tenido contestación por parte de la plataforma en defensa de la cruz, quien ha denunciado que es un símbolo de concordia, como dejaron claro las 400 personas que se concentraron el pasado sábado en defensa de la cruz. Al grito de la cruz no se toca, decenas de personas se concentraron este sábado a los pies de la cruz del Paseo de Germanías para pedir por segunda vez al gobierno local que no derribe este monumento de la ciudad, que dicen es un símbolo de paz, unión y concordia en recuerdo de todos aquellos que cayeron en la guerra civil. Después de esa concentración, este martes, el alcalde en Telenita Entrevista declaró que la cruz tiene que desaparecer porque no es un símbolo religioso, sino político y exalta la dictadura. Hoy, desde la plataforma por la defensa de la cruz, han condenado estas declaraciones y han pedido al alcalde que rectifique. Es que rectifique en sus poco acertadas palabras. Y lo segundo, bueno, pues también nosotros hacerle un poco reflexionar. Reflexionar por dos cosas. Por uno, por un lado es básicamente reflexionar con respecto a lo que es la respuesta que tuvo el pueblo durante la concentración del sábado pasado, creo que ha quedado bastante claro. La recogida de firmas y un poco todo lo que es el sentir de la ciudad, ¿no? Y por otro lado, también reflexionar a la hora de cómo enfoca uno este tipo de temas. Esto no son guerras. Nosotros no estamos en ninguna guerra. La cruz es la cruz y está fuera de cualquier tipo de ideología política. Entonces, que se baje un poco del caballo de la guerra, que eso ha quedado ya muy lejos. Gracias a Dios. Y más contestaciones a Carlos González porque, si recuerdan, defendió la integridad del municipio y calificó la segregación del ALTED como inviable desde el punto de vista jurídico a la vez que destacó su intención de seguir trabajando para que los vecinos de esa pedanía cuenten con mejores servicios. Hoy, desde esa formación independentista, han dejado claro que la propuesta de segregación sí que es viable y piden que se convoque una consulta popular. Afirman con rotundidad que cumplen con los requisitos de población, territorio y de recursos para mantener la calidad de los servicios prestados y están convencidos del apoyo social que tienen detrás, pese a la poca afluencia de gente que acudió el pasado martes a la asamblea abierta que hicieron en la pedanía. Por cierto, que hay un nuevo capítulo en las exhumaciones que se hicieron sin contrato en el cementerio viejo. Si recuerdan, la edil de cultura Marc Antón declarará ante el juez en unos días por un presunto delito de prevaricación administrativa tras la denuncia del PP. Y ahora hay novedades sobre el expediente al arqueólogo municipal para esclarecer las circunstancias en torno al inicio de esos trabajos sin contrato. Tras la apertura en diciembre de un expediente informativo reservado, hoy el edil de recursos humanos ha anunciado uno disciplinario para tratar de determinar la responsabilidad administrativa en este asunto. El informe técnico lo hace el arqueólogo, es ese hecho el que motiva la apertura del expediente de información reservada y el posterior expediente disciplinario porque solo tiene como único responsable al arqueólogo municipal para que aporte toda la documentación, para que también haga testimonio sobre lo que realizó y finalmente el instructor tendrá que elevar una propuesta nuevamente al teniente de alcalde de recursos humanos que puede ir desde el apercibimiento, puede ir desde un simple apercibimiento a una falta leve que ya conlleva una suspensión de empleo y sueldo del propio trabajador hasta el abanico lo más extremo que es la falta muy grave que puede conllevar la retirada del nombramiento como funcionario, en este caso, interino del Ayuntamiento de Elche. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas A.N. Dental. En calle Jorge Juan, A.N. Dental cuenta con dos plantas con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado, cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética A.N. Dental. En calle Jorge Juan, 14. Elche. Seguimos en Telenid. Continúan las reacciones a esa decisión del Consejo de implantar el grado de Medicina en la Universidad de Alicante porque a la posición en contra del rector y de los estudiantes ahora se suma la del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández. Eso sí, a favor de la creación de esa facultad, apoyando al Consej, se ha posicionado Carlos González, el alcalde. El Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández ha rechazado el grado de Medicina de la Universidad de Alicante. Su presidente, Joaquín Pérez, ha mostrado su sorpresa y extrañeza por la decisión, a la vez que preocupación por el impacto que puede tener en la calidad de las prácticas que realicen los estudiantes de Medicina de la provincia. Esta postura contrasta con la del alcalde, quien hoy ha mostrado su apoyo a la decisión adoptada por el Consej. Ha explicado que tras la pandemia se ha producido un cambio de paradigma, llegando a la conclusión de que el sistema sanitario debe ser reforzado y para ello se necesita formar a más médicos. Ha destacado los datos que Puig dio hace unos días. El 52% de médicos del Servicio Público Valenciano tiene más de 50 años, lo que a partir de 2027 supondrá, dice, una avalancha de jubilaciones. Ha afirmado que es necesario que nuestro sistema universitario forme profesionales de la medicina para dar satisfacción a la brecha que se dará en unos años. Y aunque conoce el malestar por parte del rector, cree que ambas universidades deben coordinarse y trabajar en una misma dirección. Es que esta medida, la creación de la Facultad de Medicina en la Universidad de Alicante, a mi modo de ver, ni puede ni debe perjudicar a la Universidad Miguel Hernández de Elche y a su Facultad de Medicina. Creo que ambas tienen que ser compatibles, ambas deben coordinarse y ambas deben trabajar con el objetivo de forjar y formar a los mejores profesionales de la medicina. Precisamente, este será uno de los temas de análisis hoy en el debate de Tele-Elche. No solamente se hablará de la implantación del grado de Medicina en la UAS, sino también de otros aspectos educativos que tienen que ver con nuestro municipio, como, por ejemplo, el calendario educativo, con esas no vacaciones durante los primeros días de la Semana Santa, y también de todas las actividades extraescolares que se pueden realizar para fomentar la creatividad de los alumnos. Temas amplios que se debatirán con cuatro invitados que están ya preparados con Iziar Martínez. Cuéntanos. En el programa El Debate de Tele-Elche de esta noche hablaremos de educación, para así hacer una radiografía por lo que ha sido y por lo que es este curso escolar, el curso de la transición y de la llegada a la nueva normalidad, porque los escolares empezaron en septiembre con las medidas sanitarias por el COVID y ahora recientemente han caído todas con el fin de las mascarillas en las aulas. Vamos a analizar cómo ha sido y cómo es este año. También otras cuestiones, como la apuesta fuerte en el municipio por la FP y también por otras cuestiones, como los datos de absentismo que nos han facilitado desde Educación. Vamos a analizar estas y otras cuestiones de la mano de María José Martínez, la edil de Educación. También estará con nosotros Alfredo García, que él es miembro del Consejo Escolar Municipal y también director del Sisto Marco, Noelia Espinosa. Ella también es docente y Leo Pomares, que es el responsable de Educación de Comisiones Obreras. Más asuntos. El Ayuntamiento de Elche ha anunciado que recurrirá ante los tribunales los cambios incluidos en el proyecto del Plan Hidrológico del Tajo, elaborado por el Ministerio, que supone un recorte de los envíos de agua a las comarcas del Camp Delche. El Gobierno Municipal se suma al recurso que ayer les contamos que va a presentar el Consejo. La oposición del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Elche al Plan Hidrológico del Tajo y a su consecuencia, que es el aumento del caudal ecológico, que sin duda tendrá una trascendencia y una repercusión muy nevagativa para el trasvase Tajo-Segura. Y, por lo tanto, no solo la oposición a esa modificación del Plan Hidrológico del Tajo, sino que, dicho en positivo, quiero expresar el apoyo y la defensa a ultranza de lo que el trasvase Tajo-Segura supone para la provincia de Alicante en general y, en particular, para el Camp Delche. Y, por lo tanto, vamos a emprender acciones legales, vamos a recurrir ese Plan Hidrológico del Tajo, que es pernicioso, que es negativo para un trasvase que es esencial para nuestra tierra. Bueno, durante los últimos días hemos hecho referencia al Pleno Municipal, que será el próximo martes, y poco a poco vamos conociendo las mociones que van a presentar los diferentes grupos políticos. Hoy la que hemos conocido es la del edil no adscrito Eduardo García Ontiveros, que ha pedido poner en valor el Palacio de Altamira como patrimonio a nivel nacional, incorporándolo a la Red Nacional de Patrimonio Histórico de Castillos y Palacios. El próximo martes, García Ontiveros presentará en el Pleno una iniciativa para velar por el cuidado del Palacio de Altamira y darle valor a nivel nacional. El concejal afirma que el Palacio tiene una identidad ligada a la historia, no solo de nuestra ciudad, sino también a la de nuestro país. Y no entiende cómo a día de hoy no pertenece a la Red Nacional de Patrimonio Histórico de Castillos y Palacios de España. Una iniciativa que, dice, supondría un motor de desarrollo económico y un impulso turístico en nuestro municipio. Además destaca que perteneciendo a la Red Nacional se conseguirían una serie de herramientas para fomentar la visibilidad, la comunicación y el marketing, que este bien cultural ilícita no necesita para promover su legado histórico, cultural y patrimonial. Creo que deberíamos ponerlo más en valor de lo que está a día de hoy. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues lo vamos a poder hacer con la iniciativa que voy a poder presentar la próxima semana en el Pleno, referente a que precisamente el Palacio de Altamira entre dentro de lo que es la Red Nacional de Patrimonio Histórico de Castillos y Palacios de España. ¿Qué vamos a conseguir con ello? Vamos a conseguir que el propio Palacio sea un foco de atracción turístico, económico y, por supuesto, cultural. Y todo ello, evidentemente, reactivará lo que es la economía de la ciudad y el turismo. Y Podemos propone la instalación de cajas de nido de murciélagos por 200 puntos del casco urbano y las pedanías como parte de la estrategia contra los mosquitos. Dicen que a través de esta iniciativa, además de controlar otras plagas, se ayudará a polinizar las flores y esparcir semillas. En un futuro, según la formación morada, evitará el uso de insecticidas y su repercusión será positiva al medioambiente ya que favorecerá la biodiversidad de la recuperación del murciélago porque los murciélagos son depredadores naturales de los mosquitos. Y en clave de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a tres personas, una de ellas menor de edad, como presuntos autores de un atraco en un kebab en el centro de Elche. Uno de ellos entró al local con un arma de fuego para intimidar al trabajador y exigirle la recaudación. Pero cuando otros dos empleados que estaban en la trascienda se encararon con él, abandonó el restaurante sin llevarse nada. En la huida, realizó varios disparos al aire, causando el pánico ante las personas que pasaban por allí, aunque no hubo que lamentar heridos. Durante la investigación policial, descubrieron que el asaltante no actuó solo, sino que contó con la colaboración de dos personas y además el arma era de fogueo, no era de verdad. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial y el menor a disposición de la Fiscalía. Y antes de terminar, atentos a estas imágenes que nos envían los bomberos de Elche de una actuación que ha tenido lugar esta misma tarde en el puente de la Generalitat, en la zona donde hay algunas chabolas, porque cuando han llegado los bomberos, ante el aviso, han encontrado a una de ellas en llamas. Afortunadamente no ha habido nadie en su interior. Sin embargo, debido a la inmensidad de las llamas y a lo complicado de poder controlar el fuego, se han tenido que utilizar varias bombas nodrizas pesadas, además de varias unidades urbanas. El incendio se ha dado por controlado sobre las seis de la tarde, después de casi una hora y media. A.N. Dental patrocina el deporte A.N. Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. A.N. Dental. Nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Hola, buenas noches. El Elche Club de Fútbol prepara su partido frente a Osasuna de Pamplona. Será este domingo 1 de mayo, el Día del Trabajador y el Día de la Madre. A las 2 de la tarde no es el mejor horario, pero se esperan más de 20.000 aficionados blanquiverdes para llevar en volandas a los de Francisco que en caso de ganar sellarían la permanencia en Primera División. La plantilla del Elche y su técnico no quieren confianza. Así buscarán una victoria importante para cerrar la permanencia este próximo domingo a partir de las 2 en el Martínez Valero frente al Atlético Osasuna. Un encuentro en el que los ilicitanos son conscientes de que en caso de vencer, hagan lo que hagan los rivales directos, superarían la barrera psicológica de los 40 puntos. Incluso existe la posibilidad de la permanencia matemática. Para ello hace falta ganar y que pierdan el Mallorca y también el Granada que se enfrentarán entre sí la próxima semana y que ya no podrían llegar, al menos los dos juntos, a los 41 puntos que el Elche habría sumado en caso de vencer. Las cuentas salen, aunque los futbolistas siguen pendientes solo del partido. Bueno, al final yo creo que matemáticamente este domingo no sé si somos capaces de conseguirlo. Sí que es verdad que este partido va a ser muy importante para nosotros porque jugamos en casa con nuestra gente y tenemos que seguir trabajando con la humildad que tenemos para ganar este partido, que es importante. Sí, creo que sí, pero bueno, es lo que te digo, no nos podemos relajar. Igual que jugamos este partido contra este fin de contra de los Asuna, vamos a intentar ganar todos los partidos que podamos de aquí a que acabe la temporada. Más allá de que se venza el domingo y se consiga la permanencia de manera matemática o virtual, Francisco no va a dejar que nadie se relaje, entre otras cosas porque no es lo mismo acabar el 14 que el décimo segundo o el décimo. Cada posición que el Elche ascienda supondría cerca de algo más de un millón de euros para las arcas del club. La liga valora así las posiciones de los equipos en primera división. Además está también lo que se juega en los futbolistas y no solo en lo económico por partidos y minutos disputados, sino incluso la posible renovación. Bueno, yo creo que el trabajo no está del todo hecho, no nos podemos relajar, es lo que te digo. Tenemos un partido importante que es este fin de, vamos a ir partido a partido, tenemos que salir a ganarlo y una vez ahí, una vez que esté ganado, pues si hay que celebrarlo, se celebra y si hay que ir a Cádiz a ganar otra vez, pues se irá. Cuanto más partido ganemos de aquí a que termine el año, va a ser mejor para nosotros. No es lo mismo salvarnos con 40 puntos que conseguir más. Sí, la verdad que el equipo está muy alegre, va a ser un partido ilusionante, porque lo que te digo, jugamos en casa y bueno, tenemos que intentar salir a dar el máximo todos nosotros para eso, para conseguir el objetivo que es lo que estamos buscando. Cuanto antes lo consigamos, pues mejor para nosotros. En estos momentos hay tres futbolistas en la plantilla que fueron los refuerzos del mercado invernal que tienen opciones de compra por parte del club frangiverde. Es el caso de Quique Pérez, cedido por parte del Valladolid y si convence su rendimiento, el Elche podría ejecutar esa opción de compra. Bueno, la verdad que me he encontrado bastante bien. Sí que es verdad que necesitaba esa confianza para dar todo lo que tengo y me he encontrado muy contento, muy bien y sí que es verdad que al final cuando el equipo gana pues todo está maravilloso. Bueno, al final yo creo que eso no va a depender de mí. Al final yo tengo un contrato con el Valladolid, es un tema de clubes que se tienen que poner de acuerdo y yo estoy aquí muy contento, voy a ir día a día, entrenamiento tras entrenamiento, entrenando lo máximo que pueda y ya veremos a ver qué me depara el futuro. Bueno, yo creo que llevo poco tiempo aquí, al final son tres meses y mucho por demostrar, al principio no jugué muy poquito, ahora sí que estoy teniendo más minutos y sí que es verdad que ahora con la confianza que tengo y los minutos que estoy teniendo pues tengo más opciones de mostrar más cosas para eso que estás diciendo. Lucas Olaza, compañero de Quique Pérez también en el Valladolid y Ezequiel Ponce del Spartak de Moscú son los futbolistas que tienen opción de compra al finalizar la temporada. El equipo realizará mañana el penúltimo entrenamiento antes del partido contra Osasuna. Luego el técnico dará la habitual rueda de prensa. Elche y Osasuna se enfrentan este domingo a las dos de la tarde. El equipo ilicitano busca una victoria para superar la cota psicológica de los 40 puntos y cerrar la permanencia. Falta todavía de cuatro partidos. Hablamos ahora del equipo junior del club baloncesto ilicitano que va a participar en el campeonato de España que se celebra en Huelva y también de la ilicitana Arianna Rodenas que en Mountain Bike en el mundial celebrado en Argentina ha conseguido colgarse la medalla de plata. El club baloncesto ilicitano arranca este fin de semana el campeonato de España en categoría junior. La cita se celebra en Huelva del 1 al 7 de mayo y el equipo de Ismael Garlito competirá contra los mejores conjuntos del territorio nacional. Bueno, pues un sueño eché realidad la verdad porque nosotros llevamos muchos años trabajando esta generación ya consiguió ir en infantiles al campeonato de España en Marín y ahora en cadete no pudieron ir por la pandemia y ahora en junior de segundo año consiguen en su último año cerrar el ciclo y cerrarlo de la mejor manera posible yendo a competir con los mejores al máximo nivel. Muy bien, muy contentos con muchas ganas motivación ha sido una temporada larga ha sido una temporada dura nos hemos ganado estar entre los dos mejores de la comunidad y entre los 32 mejores de España y ahora pues todo preparado para ir allí e intentar dar la mejor cara posible hacerlo lo mejor que podamos y competir por lo máximo. El club baloncesto ilicitano está encuadrado en un grupo de cuatro equipos y se enfrentará a Melilla Lugo y contra el campeón de La Rioja. Sí, nosotros estamos en este grupo que es grupo de los que no son cabezas de serie se mete el primero de cada grupo y el nivel de los equipos es bastante parejo a priori luego cuando llegas allí la competición también te pone en tu sitio pero a priori son equipos con los que vamos a poder competir y los que mejor estén serán los que consigan clasificarse. Tal y como reconoce Ismael Garlito este equipo está formado por una generación de jugadores irrepetibles. Sí, es una generación de oro al final es muy difícil que una generación así se vuelva a repetir porque nosotros es una generación que lleva trabajando juntos desde muy muy pequeños desde Benjamines y ha seguido en el club y siendo ellos mismos todos de Elche cada vez mejores mejorando tanto físicamente como técnicamente como tácticamente como equipo. Ariadna Ródena se proclamó el pasado fin de semana subcampeona del Mundial de Argentina de Mountain Bike en categoría Máster 30 de 35 a 39 años. La ciclista ilicitana terminó la prueba un minuto y 41 segundos de la ganadora la colombiana Eliana Caicedo que firmó un tiempo de una hora y 38 minutos. A ver, la carrera fue una odisea todo el día lloviendo bueno llevaba dos días lloviendo mucho frío nevando o sea salimos lloviendo literal la salida a las féminas a un grado cero grados congelada el circuito fue una agonía un barrizal las subidas apenas se podían hacer montada del fanegal que había o sea todo caminando todas las subidas casi todas caminando la última vuelta está congelada el frío no sentía ni los dedos para frenar que la última bajada la tuve que hacer andando para no matarme porque no podía frenar o sea muy mal o sea fue duro y nada yo me puse la primera vuelta me puse en cabeza pero luego me adelantó Colombia y ya me quedé ahí en segundo puesto y fui toda la carrera segunda hasta meta pese a que el objetivo era colgarse el oro para Ariadna se trata de un nuevo éxito en su carrera después de ganar la Titan Desert en octubre en esta ocasión la ilicitana ha tenido que enfrentarse a las inclemencias meteorológicas y a las duras condiciones del circuito de Cerro Bayo porque durante la prueba llovió y las temperaturas fueron muy bajas el barro y la nieve fueron los grandes protagonistas en un recorrido que puso a prueba el nivel físico y técnico de los participantes se enhorabuena Ariadna que aunque perseguía el oro no está tampoco nada mal la plata y toda la suerte para los chavales del club baloncesto ilicitano en ese campeonato de España que se va a celebrar en Huelva así ponemos el punto final mañana volvemos con toda la información ya del fin de semana la agenda deportiva y la última hora del partido Elche Osasuna buenas noches hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio Marquia en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre Automóviles Crespo Tu Forestore en Elche patrocina Telenit Presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico Ven a verlo Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche